A ver, chicos. A ver, vamos a preguntar a Valeria, ¿no? Valeria. 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 Dígame, dígame, profesor. A ver, Valeria. Dime, ¿qué número es mayor? ¿Qué fracción es mayor ahí? A ver, te voy a hacer un ejemplo. ¿Tres cuartos o cinco sextos? Mira, lo único que tienes que hacer es multiplicarlo en aspas. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale acá? ¿Cuánto sale? ¿Tres por seis? Valeria. 18. Ya, 18. Toda esta parte, entonces, ¿cómo decir 18? ¿Y cuatro por cinco? 20. ¿Y a quién es mayor? 20, que es cinco sextos. Ya, entonces, 20 es mayor. Entonces, en esta parte se coloca el mayor, ¿no? Entonces, cinco sextos, ¿sí? Cinco sextos es mayor que tres cuartos. ¿Se entendió? Sí. A ver, con esa idea, dígame, por favor, Valeria. Se pone un medio. ¿Quién es mayor? Es igual. Ya, pero ¿quién es mayor? Por un tercio. ¿Cuánto sale de acá? ¿Cuánto sale por esta parte? Valeria. Valeria. Un tercio. ¿Cómo que un tercio? Valeria. ¿Cuánto sale? Un tercio. Un tercio es mayor. ¿Un tercio es mayor? Sí. Acá tienes que multiplicar en aspas, pues. Ah, no. ¿Cómo va a ser un tercio mayor? ¿Cómo que un tercio va a ser mayor? ¿Estás confundiendo ahí, ah? Estoy explicando yo. Se va a multiplicar en aspas. ¿Tres por uno? Tres. ¿Y dos por uno? Dos. ¿Quién es mayor? ¿Tres o dos? Tres. Ya. ¿Y en dónde está? ¿En dónde le pertenece el tres? A un medio, pues. Ah, profe. Disculpe. Había puesto. Había ordenado mal los números. Sí, ¿no? A la próxima te va a caer, pues, un coscorrón. Y a ver. Una broma. A ver, ya. Ahí está. Elijan ustedes cuál de todos van a copiar. ¿Sí? ¿O todavía hay dudas? ¿A alguien no le quedó claro? Hablen, por favor, si hay dudas. A ver, con la misma idea. Con la misma idea. A ver, por acá. Un problemita más. Valeria. Sigo con Valeria. A ver. Valeria. Dígame, profesor. A ver, Valeria. No te vayas a molestar, Valeria. No, profesor. Estoy bien feliz como para molestarme. A ver, Valeria. Dime, Valeria. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿10 entre 2 o 8 entre 3? Recuerda que primero tienes que multiplicarlo, Valeria. Multiplícalo. ¿10 medios, profesor? Ya. Pero multiplícalo, pues, Valeria. Díctame. ¿Cuánto sale? Eh, 10 por 3 sale 30 y 8 por 2 sale 16. ¿Y ahí quién es mayor? 30. ¿Y ahí en dónde está el 30? 10 medios. Ya, ahí está. Esa es la idea, nada más Valeria. ¿Sí? Sí. Ya, very good, entonces, very good. Y a ver, ¿alguien tiene alguna duda ahí? Bueno, sigo avanzando, entonces, si no hay duda. ¿Ya puedo cambiar? Sí, profe. Ya. A ver. Problema 7. A ver, vamos a preguntar por acá. Antonella. Antonella. A ver, Antonella. Díctame, dice. Benito y Rodolfo tienen el mismo dinero ahorrado. Benito se ha gastado dos tercios. Ya, por acá, mira. Ahí voy a explicar esto. Gastó. ¿Sí? Y no gastó. ¿Está bien? Ya. Recuerda que tú siempre vas a iniciar de uno. Siempre inicias de uno. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. A ver, dice. Benito. Por acá está Benito. Ya. Benito. ¿Cuánto? ¿Cuánto gastó, por favor, Antonella? Adíctame. Dos tercios. Dos tercios. Sería. Dos. ¿Está bien, Antonella? Antonella. A ver. Antonella, si Benito gastó dos tercios, ¿cuánto le queda todavía? O sea, ¿cuánto no gastó? ¿Cuánto le queda? ¿No gastó o le queda? ¿Sí? ¿Cuánto le queda? A Benito todavía. ¿Gastó o queda? Un tercio. ¿Cuánto? Un tercio. Muy bien. Un tercio. ¿Sí? O alguien tiene alguna duda porque sale ahí un tercio. Valeria, ¿tienes dudas ahí? No, profesor, no tengo ninguna duda. Paola. Paola. No, profesor. No hay dudas. ¿Y cómo? A ver, si no hay dudas voy a preguntar yo. A ver, Paola. ¿Y por qué sale un tercio? Paola. Porque la mitad, profesor. Porque la mitad. ¿La mitad de qué? A ver, Paola. ¿Por qué sale un tercio? Paola. Paola. Si no... Si no respondes, no seguimos avanzando. A ver, vamos a preguntar si no. Arturo. Profesor. ¿Por qué sale un tercio, Arturo? La verdad es que no sé, pero... A ver. Nadie... No, es que sí. A ver, a ver, a ver. Yo sé que tú cuando compras una torta, sí, ahí está, sí, o un queque, siempre ¿de dónde partes? De la unidad. Siempre se parte de la unidad, porque todo es uno. ¿Sí? ¿Está bien? De la unidad. ¿Ya? Ya. Ahora, acá yo he gastado los dos tercios, profesor. Yo he gastado dos tercios. ¿Sí? O sea, de esta unidad yo he gastado los dos. De la unidad. Ya. Entonces, siempre recuerda que debe salirme uno. Entonces, ¿cuánto me falta acá para que me salga, bueno, uno? Sería sumarle, pues, ¿cuánto? Lo mismo coloca la parte del denominador, que es tres. Profesor, ¿y acá cuánto me falta? Uno. Cuando es una fracción homogénea, ¿cuánto me sale por acá? Se coloca la misma parte homogénea, que es tres, y la parte superior se suma. Dos más uno, tres. ¿Y tres entre tres? Uno. ¿Está bien? Por eso ahí sale un tercio. ¿Sí? Yo he gastado dos tercios, pero ¿cuánto me queda? Un tercio. ¿Está bien? ¿Ahora sí se entendió ahí o todavía hay dudas? Esto es clarísimo, profe. A ver, Paola. Paola. ¿Paola? Paola. Se fue Paola. Bueno. Valeria. Valeria. Dígame, profesor. ¿Se entendió, Valeria, o hay dudas? Me entendí más o menos, profesor. A ver, otro ejemplo. Mira, mira, otro ejemplo. Algo sencillo lo voy a hacer mejor, mira. Algo sencillo para que te dejes de repente no te he dado cuenta ahí. Algo más sencillo, ¿ya? Algo mucho más sencillo. Mira, observa. Y observen todos, por favor. Mira, mira lo que voy a hacer. ¿Qué pasa si yo gasto los tres séptimos? Esto de acá es lo que yo gasto. ¿Ya? Lo que yo gasto. Ya. Y por acá va a estar lo que me queda. ¿Ya? Por acá va a estar lo que me queda. Mira lo que voy a hacer. Algo sumamente sencillo. ¿Ya? ¿Cuánto me quedará por acá? Mira, siempre voy a colocar el mismo denominador. Este siete siempre va a ir acá. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Y lo único que voy a hacer, voy a restar, voy a restar la parte inferior con la parte superior. Voy a restar. ¿Cuánto sale? Siete menos tres. Ahí lo voy a poner. Siete menos... Cuatro. Entonces, ¿cuánto me quedó? Cuatro. Séptimos. Sí, eso es lo que me queda. Si yo gasto tres séptimos, ¿cuánto me queda? Cuatro séptimos. ¿Está bien? Sí. Ahora, mira, lo mismo hago por acá. Pues mira, si yo gasto dos tercios, ¿cuánto me queda? Yo recuerdo, profe, usted me dijo que coloque la misma parte de acá abajo, el tres. Y acá hago una resta. Tres menos dos, uno. Ahí está. Uno. Ahí está un tercio. Por eso acá me queda un tercio. ¿Se entendió la idea? Sí. Ya. A ver, Valeria, contigo, a ver, sigamos contigo. A ver, Valeria. A ver, ¿qué pasa si yo pongo por acá quince y por acá pongo, pues, sesenta y uno? A ver, Valeria, si yo gasto esta cantidad, ¿cuánto me va a quedar? Valeria. Un ratito, profesor. Cincuenta. Sí, cincuenta y seis. No, ¿cuarenta y seis? Acá, cuarenta y seis sobre y sesenta y uno. Sesenta y uno. Sesenta y uno. ¿Está bien? ¿Qué dicen los demás? Arturo. Arturo. ¿Está bien? Sí, profe. Ya. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Por ahora sí. Ya. Entonces, con esa idea vamos a trabajar. ¿Sí? Ya. Para que te acuerdes lo que queda si es una resta. Y a ver, estábamos con Antonella. 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 Sí, profe. A ver, Antonella. Díctame, Antonella. Rodolfo. A ver, ¿cuánto gastó Antonella, dice Rodolfo? Cinco séptimos. Ya, cinco séptimos. A ver, ahí no más Antonella, voy a preguntar a alguien, a ver, voy a preguntar, a ver. Voy a preguntar si me entendió la idea. A mí no, ya me preguntó. Y a ver, Paola. Paola. Sí, profe. A ver, Paola. ¿Cuánto me queda? Si yo he gastado cinco séptimos, ¿cuánto me va a quedar, Paola? Dos séptimos. Muy bien, Paola, dos séptimos, porque se va a restar nada más, ¿no? Siete menos cinco, dos, y la parte de abajo queda igual. ¿Se entendió ahí? Bueno, no dicen nada. Dice, ahora dice, ordena de menor a mayor el dinero. Dice, se entendió, profesor, se entendió. Ya, está bien, señoritas, está bien. No me grites. Ya vean, dice, ordena de menor a mayor el dinero que les queda ahorrado. Todo esto de acá le queda ahorrado, ¿sí? Toda esta parte le quedó ahorrado. Me va a quedar así, un tercio y dos séptimos. A ver, vamos a preguntar ahora sí. Vamos a preguntar quién es mayor, bueno, me están preguntando quién es mayor. ¡Víctor! ¿Víctor? Sí, profe. A ver, Víctor, ¿quién es mayor en esta parte? Un tercio. Un tercio es mayor. A ver, sería siete por uno, acá me quedaría siete. Ya, ahí está, acá sale siete. Y tres por dos seis. Y tres por dos seis, profesor. ¿Quién es mayor? El siete. Ya, el siete, ¿no? Entonces, acá está la parte mayor. Nada más. Y sí acabó. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Ahí está, bueno. Acá hacen una serie de cosas, ¿no? Mucho, ¿cómo dice? Mucho lo rellena, acá, pues, no sé. Ya, elijan ustedes cuál de los dos van a copiar. A ver, un ratito. Sí. A ver, creo que todavía no les va quedando claro lo que gasto y lo que no gasto, ¿ah? Ahorita voy a preguntar, ahorita voy a preguntar. Mientras van copiando, a ver. A ver, voy a preguntar por acá. Sí. O mejor voy a poner la fórmula, ¿no? Si yo gasto, si yo gasto n entre r, ¿sí? Acá lo que yo gasto. Mejor voy a poner la fórmula. ¿Sí? Gasto, ¿sí? n entre r, ¿sí? Y lo que me queda, por acá voy a poner lo que queda. Lo que queda siempre va a ser de esta manera, ¿no? Lo que queda siempre va a quedar así. r menos n entre r. ¿Ya? Ténganlo por presente, eso ahí. A ver, por acá voy a poner dos ejemplitos. A ver. Un cuarto, ¿sí? dos, 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 onceavos. A ver. A ver, voy a preguntar. Voy a preguntar ¿a quién? A ver, a ver, a ver. Fabio. Fabio. A ver, Fabio, con esa idea que yo les he dado al inicio, si yo gasto un cuarto, ¿cuánto me queda? Ahí está la fórmula también. Si yo gasto un cuarto, ¿cuánto me queda, Fabio? Uno. No. ¿Cuánto queda? Uno. No, vamos a hacer uno. Lo acabo de explicar, ¿ah? Lo único que tienes que hacer acá, Fabio, es restar, nada más. Mira, mira lo que está acá, mira acá la fórmula. En esta parte, o sea, tú debes de quedar con esta, con esta de acá. Esta es la forma, esta y acá es la forma. A ver, Fabio, ¿quién hace de R? La parte. R hace cuatro. Ya, cuatro. ¿Quién hace de N? Uno. Ya, ahora resta, pues. ¿Cuánto sale? Tres. Ya, sale tres, entonces acá será tres. ¿Y qué dice acá? La fórmula se coloca al mismo R. ¿Cuánto vale R? Cuatro, tres cuartos. Sí. Nada más. Lo que queda es tres cuartos. Si yo gasto un cuarto, me queda tres cuartos. ¿Entendió? Sí. Ya, a ver, vamos a preguntar ahora. A ver, aquí, aquí. Valeria. Dígame, profesor. A ver, Valeria. ¿Cuánto? Si yo gasto dos onceavos, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto? ¿Nueve? ¿Nueve onceavos? Ya nueve sobre once, ¿no? Ya, muy bien, Valeria. Sí, lo único que es restar, nada más. ¿Se entendió ahora sí la idea, no? Bueno, no hablan nada ustedes, están callados, güey. Sí, profe, sí se entendió. Está más claro que el agua. A ver, a ver, ahora acá vamos a preguntar, ¿Arturo? 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 Sí. A ver, Arturo. Dice, a ver, el problema 8 es, hace unos años Alejandro tenía 24 años, que representan los dos tercios de su edad actual, determina qué edad tiene Alejandro. A ver, ¿cómo puedo hacer yo ahí? Dice, hace unos años Alejandro tenía, 24 años. Profe, ahí no se resta. Ya, pero, ¿con cuánto vas a restar, pues? Él tiene, 42 años, no, 40 años. 40 años. A ver, dice, hace unos años Alejandro tenía, 24 años, que representan los dos tercios de su edad actual. O no, tiene 36. A ver, acá, ¿cuánto voy a poner? ¿Está bien un tercio? No, dos tercios. O dos tercios, así. Dos tercios. Así, dos tercios. Sí. A ver, ¿cuánto sale ahí? 48 entre 3. Ya, ¿cuánto sale? Pues, acá mira, octava, acá, perdón, tercia, tercia, 8, 16. Claro. 16. ¿Y en esta parte cuánto me sale? Con 24. Acá saliría 8, ¿no? Ajá. 8, dice, determina qué edad tiene Alejandro. 8 en 8, entonces. ¿Cuál será? A ver. Pues tendrá 32 años. Yo dije 36. 36 años. ¿Sí? Sí. Ya. A ver. Vamos a explicar esa parte mejor. ¿Sí? A ver. Dice, se plantea el problema de la siguiente manera. En el pasado tenía 24 años. ¿Ya? ¿Qué edad representan los dos tercios de su edad actual? Dice, a ver, si del pasado a hoy día han pasado de un tiempo de... Entonces, hoy día va a tener cuánto? Acá se va a sumar, ¿no? Entonces. 24, 24 más lo que ha pasado del tiempo en años. ¿Está bien? ¿Sí? ¿O alguien tiene algunas dudas ahí? Ya. ¿Qué me va a quedar por ahí? ¿Qué digo yo ahí? Acá sería dos tercios. Dos tercios de su edad actual. La edad actual. La edad actual es 24 más D. ¿Sí? 24 más D. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O alguien tiene alguna duda ahí? No. Ya. Entonces, ¿Sí? ¿Cuánto me va a salir por acá? 72. ¿Es igual a cuánto? A 48 más 2D. ¿Sí? Acá se ha eliminado, pues, ¿no? A ver, ¿qué puedo hacer yo acá? Acá sería 48. ¿Sí? Acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá sería 48 más 2D. Y acá sería 72, ¿no? ¿Sí? De repente acá no me entienden. A ver, a ver, lo voy a poner así mejor. De repente acá se van a perder. Esta parte me quedaría así. Ya. Esta parte de acá lo voy a igualar a cuánto? Al tiempo pasado, ¿ya? Así. Yo digo así. 24 es igual a 2 tercios multiplicado por 24 más 2D. ¿Sí? En esta parte, este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. ¿Cuánto me quedaría? 72. ¿Es igual a cuánto? Este 2 va a pasar a multiplicar. ¿Cuánto sería acá? 48. 28 más este 2 también. Propiedad distributiva. 2D. ¿Sí? Esta parte va a pasar a restar. ¿Sí? Donde D me sale 12. ¿Está bien? Si D me sale 12, lo reemplazo acá. ¿Sí? Lo reemplazo ahí. Sería 24 más D que vale 12. ¿Cuánto sale? 36 años. ¿Sí? ¿O alguien tiene alguna duda ahí? ¿Dudas? ¿Antonella? ¿Paola? ¿Valeria? ¿No, profesor? ¿Arturo? ¿Arturo? ¿No, profesor? No hay dudas. Ya, me dicen cuando puedo cambiar, por favor. Cambie, profesor. Ya, cambio. A ver. Vamos a preguntar en esta parte. A ver, ¿a quién preguntamos? A ver. ¿Paola? 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 Sí, profesor. A ver, Paola. ¿En esta parte cuánto sale ahí? A ver, yo creo que tú puedes hacer esa parte, Paola. ¿Cuánto me sale así? De esta manera está. Hemos visto al inicio, ¿no? ¿Cuánto sale ahí, por favor, Paola? Se sobreentiende que debajo de este uno hay un uno también. Carita feliz, ¿no? A ver, ¿cuánto sale ahí, por favor, Paola? ¿Cuánto sale ahí, por favor, Paola? Multiplica en aspa, Paola. Multiplica en aspa, Paola. ¿Sí? Ya lo hemos visto esa propiedad. ¿Tres? ¿Tres tercios? Tres. ¿Tres cuánto? Tres medios, ¿sí? Uno por dos, dos. Uno por uno, uno. Dos más uno, tres. Y la multiplicación de uno por dos, dos. ¿Está bien, Paula? Sí. Ya. Entonces, al final me va a quedar todavía así de esta manera, ¿no? Ya, me va a quedar así. Se sobretene que acá hay un uno. Sí. Sí. Tres medios. ¿Sí, Paula? ¿Paola? Ya. Debajo del uno se sobretene que hay un uno. Ya. ¿Está bien? ¿Acá qué voy a aplicar? ¿Producto de qué? De extremos. Y producto de medios, ¿no? ¿Qué me va a quedar ahí? Dos más cuánto. A ver, ¿cuánto me queda por acá? Uno por dos. 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 Y uno por tres. 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 Ya, Paula, ahora sí dictame. ¿Cuánto me sale ahí? Yo creo que esa operación ya puedes hacerlo. Se sobretene que debajo del dos hay un uno. ¿Ocho tercios? Ocho tercios. Muy bien, Paula. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, el valor de A, ¿cuánto vale? Ocho tercios, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahora me piden hallar B también. Me piden hallar B. Ya. Lo mismo que hice ahí. Voy a agarrar primero esta parte. Y a ver. Se sobretene que debajo del uno hay un uno. Ahí está. Menos tres cuartos. A ver, Paula, ¿cuánto sale ahí? Un cuarto. Se va a restar, pues, ¿no? Sería un cuarto. Muy bien, Paula. ¿Sí? Ya. Luego me va a quedar de esta manera, Paula. Se sobreentiende que... A ver, todavía, todavía acá no. Ya. Voy a poner así. Acá está el dos. ¿Sí? Y acá me quedó un cuarto. A ver, Paula. Se sobreentiende que debajo del dos hay un uno. Producto de extremos y producto de medios. ¿Cuánto sale por ahí, Paula? Me quedaría tres. Se sobreentiende que debajo del tres hay un uno. ¿Cuánto sale ahí, Paula? Ocho. Ocho. Ocho sobre uno, ¿no? Que es ocho también, ¿sí? Ya. Al final, ¿qué me quedó por ahí, Paula? Acá ya no le voy a poner uno, ¿no? Ya se sobreentiende. Y a ver, ¿cuánto me queda ahí, Paula? ¿Cuánto es, Paula? Once. Once. Ya. Entonces, B vale once. ¿Sí? Ya. B vale once. Y A vale... Ocho... Tercios, ¿no? Ya. A mí me piden hallar el valor de... A más B. Ya. A más B. ¿Cuánto vale A? Ocho tercios. ¿Y cuánto vale B? Once. Se sobreentiende que debajo del once hay un uno. A ver, ¿cuánto sale ahí, Paula? A ver. ¿Cuánto sale ahí, Paula? ¿Cuarenta y uno? Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. ¿Sobre cuánto? Sobre tres. Tres. O sea, eso de ahí debe ser la respuesta. ¿Sí? Ahí está. Cuarenta y uno entre tres. ¿Sí? Muy bien, Paula. ¿Se entendió ahí o alguien tiene alguna duda? Clarísimo, profe. Estuvo bueno. Ya. Entonces, ustedes elijan. ¿Cuál de los dos van a copiar? ¿La parte de color... Negro o la parte de color rojo? ¿Sí? Ya. Me dicen cuando puedo cambiar, por favor. Valeria. Profesor, dígame. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya. Antonella, ¿se entendió? Sí, profesor. Víctor. Fabio. Arturo. Yo sé. ¿Se entendió? ¿Quién es Faro? Sí, profesor. Fabio, Fabio. Sí, profesor. He dicho Fabio. Yo que he hecho Faro. No, Fabio. Ya, ¿puedo cambiar ahora sí, no? No, 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 profe. Ok, copio los dos. Ahora sí, ya voy a cambiar. Está ganando el tiempo. A ver. Problema 10, dice. Melina da tres vueltas y media en un parque de cuatro, un medio, ¿no? Cuatro enteros, un medio. Minutos, todas las mañanas. ¿Cuántas vueltas dará en dos semanas? ¿Cuántos minutos empleó en su recorrido? A ver. Dice. Se calcula la cantidad de vueltas primero, ¿ya? El número de vueltas. Tres vueltas, ahí está. Tres vueltas y media, ¿sí? ¿Ya? ¿Pero en cuánto tiempo, dice? ¿Cuánto? A ver, vamos a preguntar a la señorita Valeria. Valeria. Dígame, profesor. A ver. Valeria. En dos semanas, ¿cuántos días hay? Catorce días, profesor. Ya, catorce días. Muy bien. Ahí está. Por eso acá sale catorce. Por catorce. ¿Está bien? Sí. Ya. A ver, Valeria. Valeria, ¿cuánto sale en esta parte? Yo creo que has hecho ese tipo de, ¿no? De fracciones. Ay, sí, sí he hecho, pero no me acuerdo. A ver. ¿Alguien que le pueda ayudar ahí a su compañera? Creo que se multiplicó lo de arriba y se sumió lo de abajo, ¿no, profesor? No. Al revés. O al revés. Al revés. Primero se multiplica. Por tres y dos decimos por uno. Y el dos se queda. Le dice suma. Me había olvidado. Más uno. ¿Ya? Dos sobre dos. ¿Cuánto sería? Tres por dos. Seis. Seis. Ya, lo voy a poner por una primera vez. Más uno, yo voy a poner siete. Entre dos. ¿Cuánto sale? Siete medios. Siete sobre dos. Ya, ahí está. Por eso ahí sale siete medios. Ahí está. ¿Sí? Multiplicado por catorce días. ¿Sí? Que tiene dos semanas. Acá le saco mitad, mitad, siete, ¿no? ¿Sí? Mitad y mitad. ¿Siete por siete? Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. ¿Sí? Cuarenta y nueve. Sí. Ya. ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más puedo hacer yo ahí? Ya ver, dice. Ahora voy a sacar. En dos semanas, dice. Ya, dice. Ya. Dice. Voy a sacar el tiempo que invirtió en estas dos semanas. ¿Sí? Porque acá ya saqué la vuelta, ¿no? Tres vueltas y media, ¿no? Son cuarenta y nueve, ¿no? Sí. Son cuarenta y nueve. ¿Qué cosa? Día será, ¿no? Y a ver. Ya. Dice. En un parque de cuatro, un medio. Minutos. Minutos. Todas las mañanas. No, no, ya. ¿Ya? A ver, nuevamente, Valeria. ¿Cuánto sale ahí? Valeria. Valeria. Nueve sobre dos. Nueve sobre dos. Ya. Nueve medios, ¿no? ¿Está bien? Primero multiplicas, ahí sumas. Cuatro por dos, ocho más uno, nueve. Entre dos. Ahí está, ¿no? Sí. Multiplicado por catorce. Que al final te da sesenta y tres. Ya. La pregunta es. ¿Cuántas vueltas dará? Dice, ¿no? En dos semanas. Después dice. ¿Cuántos minutos empleó en su recorrido? ¿Cuántas vueltas da en dos semanas? ¿Valeria? Sí. Ya está, ¿no? Acá está el número de vueltas. ¿Cuántas vueltas da? Profe, parece un robot. A ver. Y... ¿Cuántos minutos empleó? A ver, lo voy a poner. Sesenta y tres minutos, ¿no? ¿Sí? Sesenta y tres minutos, que es equivalente a cuánto. A una hora, tres minutos. ¿Sí? Y cuarenta y nueve vueltas. ¿Ya? Bueno, falta un minuto, van a volver a entrar. ¿Alguien, alguna duda ahí? Arturo, Antonella. No, profe. No, profe. Fabio. Ya, vamos a volver a entrar. Ya, profe. ¿Ahora? ¿Ahora? No, profe. 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 Gracias por ver el video